Bueno, yo creo que el tema de la NINFA, ya nosotros, el posicionamiento político de nuestro equipo de Gobierno en general, y me atrevo a hablar también de los compañeros de Ganar que Dij en Común, era muy sensible a esta plataforma ciudadana, porque bueno, ya nosotros el año pasado lo promulgábamos y lo intentamos llevar a cabo. Yo me enorgullezco de que la sociedad gaditana, sobre todo las mujeres de esta ciudad, sean tan maduras y hayan sido capaces de organizarse, de coordinarse, de debatir, de consensuar y al final de presentar una propuesta que me parece que viene a poner las cosas en su sitio, en el carnaval de Cádiz. Independientemente de las ninfas y del papel que cumpliesen o que cumplan en la fiesta, yo creo que la mujer afortunadamente hoy es mucho más que un elemento ornamental en la fiesta. Yo creo que afortunadamente la mujer hoy escribe, compone, pisa las tablas del falla y yo creo que eso es algo que tenemos que generar. Claro, pero yo creo que lo que propone esta plataforma es que el ayuntamiento como tal, como administración pública de la ciudad, deje de organizar este concurso. Yo creo que la figura de la piconera, vamos, no me la he leído a fondo porque no tengo demasiado tiempo, pero me parece que la figura de un concurso de piconera organizado de forma privada no entra en colisión con lo que propone la plataforma, si no me equivoco. Lo que propone la plataforma concretamente es que el ayuntamiento como tal deje de organizar el evento, el concurso de la ninfa. Por tanto, si hay personas que quieren presentarse, mujeres que quieren presentarse a un concurso de ninfa, a mí me parece fantástico.